Muy buenas tardes a todos los compañeros que se encuentran allá en estudio y a toda la amable audiencia. Nos encontramos aquí en el sector comercial de la calle 49, donde salimos a preguntarle a la comunidad acerca del decreto 306 que firmó el secretario de gobierno distrital. Veamos lo que dijeron nuestros ciudadanos. ¿Qué piensa usted acerca de este decreto? Sí, me parece bueno porque... a ver si se calma tantico el virus y la gente está tantico quieta. Sí, porque imaginen, eso es que estoy, miren, a veces locos. Para mí está bien que se estén en la casa, con la familia, que estén en la casa, juiciositos, menos tomar. Tomen regularmente, pero menos tomar y dejen tanto, sí, eso es lo que les recomiendo, juiciositos y verá que no pasa nada. Es bueno que la gente tomara conciencia, primero que todo, después de Dios, en obedecer a las autoridades. Y que si nosotros no hacemos el autocuidado, ya después no echémosle culpa a nadie. La culpa depende de nosotros mismos. Si reflexionamos para ahorita, para estas actividades que se acerca, que es la Navidad, y sobre todo evitar el aglumamiento, por eso es que se está propagando más que todo. Eso es muy bien a la vez, pues creo que es una forma de que las personas traten de cuidarse lo más posible y pues que lleguen a un control. Bueno, la idea no es que las personas pasen una Navidad triste ni nada, no que disfruten, pero a la vez cuidarse, tanto nosotros como los niños y todo. Pues sí, pues que se queden en las casas, pues que disfruten en familia, pero tratar de las distancias, pues la bioseguridad y todo eso que deben de tener. ¿Cumpla ese decreto? Uno tiene que cuidarse, porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a más cuidar? Uno mismo es el que tiene que cuidarse, ¿sí o no? Entonces uno está en la casa y listo, con la familia ahí. Yo salgo y yo con el tapabocas, hay mucha gente que sale y no tiene tapabocas ni nada, cree que esa vaina es juego, no, eso no es juego, es una cosa seria. Por eso es que estamos así, que la gente se está muriendo, porque ellos creen que es el juego. No, eso es una cosa seria. La verdad es que me parece una regla muy difícil de cumplir el pleno 24 de diciembre, porque obviamente la gente no va a hacer caso y van a haber mucha congestión y muchos problemas ese día, porque días para compartir con la familia y eso, entonces van a haber muchos inconvenientes, opino yo. Eso fue lo que opinó nuestra ciudadanía acerca de este decreto 306, que va desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre. Invitamos a toda la comunidad a cumplir con las normas de bioseguridad, uso del tapabocas y el distanciamiento social en sitios de aglomeración en el distrito de Barranca Bermeja. Sigan con más información en Estudio.